¿Tienes un minuto? Flash, 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 flash. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy es lunes, por lo tanto toca el Flash, las noticias más destacadas de la semana en 60 segundos. Como ha sido costumbre las últimas semanas, y será costumbre hasta que salgan las consolas de próxima generación, las noticias van cayendo con cuentagotas. Poquito a poquito vamos descubriendo cómo serán las consolas de Microsoft y Sony en los próximos años. Pero en el Flash de hoy tendremos noticias de todo tipo, de cualquier tipo que se te imagine en la cabeza. Así que vamos. ¡El Flash! ¡En un minuto! Durante la semana pasada hemos ido viendo detalles de Assassin's Creed 4 Black Flag. Sabemos que es de piratas, hemos visto la portada y Barba Negra nos explica cuál es el argumento del juego. También tenemos la confirmación de que Beyond Two Souls llegará a PlayStation 3 en octubre. Además, contará con la aportación de William Dafoe como uno de los personajes. EA confirma que Battlefield 4 estará en PlayStation 4 y formará probablemente del catálogo de lanzamiento de la consola de Sony. Hablando de PlayStation 4 AMD, asegura que el procesador de PlayStation 4 es el más potente jamás creado. También hay buenas noticias para Wii U y es que ya está aquí LEGO City Undercover. Lo hemos podido probar y la verdad es que nos deja muy buen sabor de boca. Descansados de escuchar sobre la próxima generación cuando aún estén viendo la presente, os recuerdo que la recta final siempre es lo mejor de la generación. Van a salir de los mejores juegos de PlayStation 3 y Xbox 360 en los próximos meses. Son Gran Turismo 6, The Last of Us, Call of War Extension, los nuevos Call of Duty y Battlefield, que también llegarán a Xbox 360 por supuesto. Los GTA V, Remember Me, Destiny y tantos juegos que le quedan a esta generación. Así que chicos, no desesperéis. ¡Tiempo! Flash, 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 Flash. Esto ha sido todo chicos, este ha sido el Flash. Yo sé que también podéis estar cansados de escuchar hablar de PlayStation 4, Xbox 720. Algunos me decís que os habéis comprado la PlayStation 3 ahora en Navidad y ya van a sacar la PlayStation 4 la Navidad que viene. No os preocupéis porque a PlayStation 3 me queda mucha vida y no solamente este año, sino que probablemente el siguiente, el año de adaptación de PlayStation 4, el año de salida de PlayStation 3, haga como un fade out, fade in, y tendréis PlayStation 3 para rato. Así que no desesperéis porque tampoco os tenéis que comprar una PlayStation 4 el día que sale. ¿O sí? Nada más chicos, soy Tony M.C. y me podéis seguir en Twitter y en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. ¡Ayúken! ¿Qué? ¿Pensabas que me había olvidado del ganador del Gat Token Capture HD? Pues no, pues su nombre se encuentra aquí, en este papelito. Y lo voy a subir ahora mismo. Lo voy a subir. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena!